Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Es un placer recibirlos, bienvenidos en este miércoles 27 de octubre, jornada casi que calurosa, con 35 de máxima para hoy. Así que, mucha información, gracias por estar allí. Marcelo, bienvenido. Bueno, de vuelta al ruedo. Un placer de saludarte, acá estamos, mucho calor. Exacto. En definitiva, y seguramente una jornada para hidratarse y mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que 35, 36 grados. Más o menos por ahí vamos a tener esa temperatura. Ya veníamos de la tesala de ayer, ¿no? De marzo. Sí, vamos a tener durante varios días estas temperaturas bastante altas. Y creo que ya, bueno, el fresquito o la primavera como que se va a despedir media. Se va temprano, ¿no? Con altas temperaturas. Se va temprano y el verano que nos espera seguramente con esta temperatura. Sí, bueno, dentro de toda esta ola de calor, que en definitiva es lo que hay, además hay fútbol en la noche de hoy. Sí. Ojalá que también la nochesita acompañe y que no haya tanta temperatura elevada para lo que es el complemento de la primera fecha. La primera fecha que, a diferencia de la jornada de hoy, había sido suspendida por inclemencia del tiempo. Sí, por inclemencia, sí, Manuel Lluvia. Exactamente, y no se pudo jugar. Bueno, esta noche se completa lo que es la primera fecha trazada y de alguna manera ya va a quedar al día el campeonato. Campeonato de primera división que está muy competitivo. Es un campeonato muy corto, pero que todavía resta muchas cosas por después. Y que hubieron algunos cambios en la tabla también, a raíz de los fallos y ese tipo de cosas. Ya vamos a estar hablando de eso. Así que se está poniendo interesante todo ese tema. Y muchos temas del acontecer local que en títulos ya adelantamos. Es una presentación de Invencible. Diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Movilidad Eléctrica. UTE y la Intendencia de Salto firmaron un convenio para desarrollar la movilidad eléctrica, que incluye la instalación por parte del ente de seis puntos de carga en distintas zonas del departamento. Además, la empresa estatal prestará un inmueble en la localidad de Viacini para que la Intendencia instale allí una oficina de movilidad urbana y coordine talleres sobre la temática. Rapiña. Varias personas fueron detenidas como presuntas autoras materiales de la rapiña a un comercio en la zona norte de la ciudad. En pocas horas, la policía logró dar con el paradero de los autores que vienen siendo indagados por la justicia. Elecciones. Diferentes candidatos y propuestas electorales vienen realizando en salto su campaña con vista a la elección de delegados a las asambleas nacionales docentes. La elección es obligatoria y se realiza el próximo sábado 30 de octubre. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Y el tema de la movilidad eléctrica es un proyecto, una propuesta que lleva adelante UTE, el Ministerio de Industrias también, y a la cual se están sumando diferentes intendencias del país. Ahora le tocó a salto, se firmó el convenio entre UTE y la Intendencia para que tengan el departamento seis puntos de carga. Esto apunta básicamente a que se generen las condiciones para que aquellos turistas o aquellos uruguayos que tengan o puedan acceder a un auto eléctrico tengan lugares de cargas determinados ya en diferentes puntos del país a través de una red que se espera sea muy amplia en los próximos meses. El convenio se firmó en instalaciones de la Intendencia de Salto. Allí la Presidenta de UTE, Silvia Emaldi, hizo referencia a esta propuesta, a la movilidad eléctrica, pero además también se firmó un comodato donde UTE cede préstamo local en la zona de Vía Cine para realizar diversas tareas sociales allí en la zona. Este convenio que venimos firmando poco a poco con todas las intendencias del país tiene una significación muy importante para UTE y para lo que es, como decíamos, el cuidado del medio ambiente, en el sentido de que para que se empiecen a introducir en el país más vehículos eléctricos es necesario que haya una ruta, una ruta de cargadores eléctricos que permita que, como es el objetivo, para fin del año que viene haya un punto cada 50 kilómetros en las rutas nacionales para que aquellos que se desplacen, ya sea de nuestro propio país o los turistas que se acerquen a Uruguay puedan disponer entonces de la carga pública de estos cargadores. En particular en el Departamento de Salto y en el marco de este convenio donde la Intendencia nos brinda los espacios públicos y UTE instalará y mantendrá los cargadores, en primera instancia en las conversaciones de coordinación que se han tenido, se están pensando en 6 puntos que ustedes definirán en base a los planes ya sea de transporte público como comentaba el coordinador o otros que entiendan. Creemos que es un primer paso, o sea, seguro que vamos a tener que dar muchos más, pero es una alegría poder estar aquí en este departamento tan hermoso y poder entonces juntos trabajar por este cuidado del medio ambiente por lo que llamamos la descarbonización, que en su primera etapa va a tener el objetivo de cambiar todas las flotas y la movilidad de los combustibles fósiles a la energía eléctrica. Energía eléctrica que está disponible en el país de fuentes renovables y que tenemos que optimizar. Primero los uruguayos, como decimos, tenemos que usar esa energía. Luego, cuando no es posible, vendemos los excedentes, pero primero acá en casa, por eso también las tarifas que se están definiendo para la carga de vehículos eléctricos también va en consonancia y va a permitir que lo que es la carga de un vehículo con combustibles fósiles versus un eléctrico, uno pueda ahorrar de 10 a 1 en lo que será este nuevo combustible que en definitiva va a ser la energía eléctrica. Y nos gustaba también sumarnos con el comodato que también estaremos firmando con la oficina que nosotros teníamos en Viacin y que ustedes la destinarán a temas de movilidad porque de alguna manera queremos contribuir también desde la empresa pública, desde la empresa de todos los uruguayos a poder seguir apoyando a las intendencias y a todo lo que ustedes están desarrollando. Bueno, y en la ocasión el intendente hizo referencia a este acuerdo firmado con UTE, pero además también se puntualizó que se está trabajando mucho en lo que es la iluminación del departamento, en lo que es la instalación de luminarias en diferentes puntos, no solamente de la ciudad, sino también del interior más profundo. Y también destacó el trabajo coordinado que se viene llevando adelante entre UTE y la intendencia, por ejemplo, en la zona del barrio La Esperanza. Estamos en pleno proceso y ojalá podamos llegar al final de nuestro periodo con el 100% de la iluminación del departamento, no de la ciudad, sino el 100% de la iluminación del alumbrado del departamento con tecnología LED. Lo estamos haciendo incluso en la zona desmunicipalizada porque estamos convencidos de que aquellos pueblitos más alejados tienen el mismo derecho de poder contar con ese beneficio. Y en esa misma línea de trabajo hemos encontrado a UTE. Quiero agradecer el comodato que en este caso UTE va a firmar con la intendencia en el municipio de Viasin y en el centro del departamento, porque eso va a ser importante para la gestión del municipio, para poder desarrollar algunas actividades vinculadas con la movilidad, pero también de carácter social, en una localidad que es, o en una zona del departamento, que es importante que también que desde la intendencia y desde UTE podamos llevar servicios y aportar a una mejor calidad de vida. También quiero resaltar otro trabajo que venimos realizando con UTE, que si bien no es parte directa de este convenio, pero no podemos dejar de mencionarlo, porque tiene como objetivo y como premisa aportar soluciones concretas y un mejor pasar a miles de salteños. Sabido es que nuestra ciudad, por el propio crecimiento que ha tenido en los últimos años, tenemos más de 110.000 habitantes, somos la segunda ciudad más poblada del país, ha tenido asentamientos, hay de hecho asentamientos en nuestra ciudad, y ahí con UTE venimos coordinando un trabajo de forma coordinada, UTE, OCE, Intendencia, Ministerio. Creo que sabiamente nos hemos puesto de acuerdo en trabajar de forma coordinada y optimizar los recursos humanos y los recursos económicos, y evitar lo que en otro momento sucedía de que UTE trabajaba en una zona, OCE en otra, la Intendencia en una tercera y el Ministerio en una cuarta zona. Hoy estamos priorizando el trabajo y como decía, el resultado se ve. Podemos avanzar a otra velocidad y podemos dar soluciones integrales, soluciones completas. En este momento estamos terminando con lo que aquí se conoce como la esperanza, donde viven 212 familias. Y en el marco de lo que fue la visita precisamente de los integrantes del directorio de UTE, hubo una extensa reunión en la represa de Salto Grande. Se recorrió la obra, pero además se abordaron otros aspectos, como por ejemplo lo que es el tema de la modernización del complejo hidroeléctrico, una propuesta a largo plazo, cerca de 30 años, que obviamente demandará una inversión muy importante, que habrá que ver si con el paso de los años se financia por parte del Estado. El secretario de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Silva, nos informó sobre los contenidos de las reuniones mantenidas. Trataban de recordar a algunos de los funcionarios más viejos y no tenían memoria de que el directorio en pleno haya estado presente en Salto Grande. Fue una reunión de trabajo donde intercambiamos distintos aspectos. Salto Grande y UTE están muy conectados, porque es lógico y evidente que Salto Grande genera y UTE es la que distribuye y despacha la energía en el Uruguay. Más o menos somos hoy en día el 36% de la energía eléctrica del Uruguay la produce Salto Grande y bueno, nos parece que estas instancias y jornadas de trabajo son fundamentales. Él hizo una presentación de todo lo que es Salto Grande, de lo que representa para el sistema eléctrico de Uruguay, pero además todo lo que queremos ser, ¿no? No solamente la generación de energía que están dentro de nuestras cartas reversales, como por ejemplo el desarrollo regional. O sea, profundizar en lo que es la empresa más, una de las empresas más importantes que tiene nuestro departamento y el norte del Uruguay, para bueno, ponerle valor y sentido a lo que tiene que ser y representar en nuestra sociedad. Además se hizo una recorrida por toda la represa, mostrando los distintos lugares y bueno, me parece que son instancias sumamente importantes y fundamentales de intercambio entre dos instituciones importantes para nuestro país. Y ahora estamos embarcados en lo que es el proyecto de renovación Salto Grande, un proceso que llevará muchísimos años, 30 años, y está en las primeras etapas de distintos estudios y ya con el comienzo de algunas transformaciones adentro de la empresa. Los siguientes pasos son, bueno, qué tipo de transformación hay que tener y hasta dónde tenemos que ir. Si renovar totalmente o parcialmente las distintas unidades hidrogeneradores y bueno, y es una inversión que puede superar los 600 millones de dólares. Así que son cosas y decisiones importantes que la tiene que tomar el país como tal. Y bueno, fue una de las cosas que le estuvimos hoy desarrollando y planteando al directorio DUTE en pleno. Vamos a cambiar de tema. Se realizó un reconocimiento a 25 médicos cubanos que desde hace muchos años están trabajando en el país, en este caso, y atendiendo a muchísima gente, sobre todo en lo que es vinculado a patologías oftalmológicas. Casi 3.000 salteños han sido asistidos por algunos de estos médicos que recibieron este reconocimiento días atrás. Además de recibir a personas que han brindado toda su entrega, toda su labor por este pueblo uruguayo, así que desde este rinconcito del mundo y de nuestro país, un agradecimiento gigante, enormes a ustedes. Ojalá que estos días por acá por Salto lo puedan disfrutar. Tenemos hermosos lugares para ir y para visitar y ojalá que esta sea la primera de tantas veces que en el futuro puedan estar. La posibilidad de atendernos a los uruguayos, de cuidarnos de una u otra forma a través de lo que fue, por ejemplo, la Operación Milagro y el trabajo en el Hospital José Martí. Pero también la solidaridad en el mundo. Y creo que eso es algo que los distintos pueblos tenemos que reconocerlo porque Latinoamérica es una sola y porque estamos todos hermanados y porque la solidaridad es algo que se tiene que practicar día a día y en ese sentido destacamos el compromiso de ustedes y destacamos la entrega a la causa de los pueblos. Tenemos que ser agradecidos y por eso hoy queríamos, como gobierno departamental y más importante en representación del pueblo de Salto, reconocer esa solidaridad que ha quedado plasmada a lo largo de tanto tiempo, de tantos años, la solidaridad del pueblo cubano, en este caso con nuestro país, con Uruguay, con el departamento de Salto. Y hoy con este reconocimiento y con este certificado que vamos a entregar, dejar de manifiesto el apoyo, la solidaridad también, que disfruten estos días en Salto, felicitarlos por todo lo que han hecho y agradecerles. Para nosotros es un alto honor realmente visitar el departamento de Salto. Estamos llegando ya a los 3.000 salteños operados en el hospital. Dentro de poco llegando a las 110.000 cirugías. Evidentemente quien predomina es la población, o sea, las actividades quirúrgicas predomina Montevideo y predomina Canelones, por el tema de la concentración poblacional en estos dos departamentos. El beneplácito y la admiración con que los pacientes cuando son atendidos realmente nos muestran a nosotros ese cariño, ese amor, que las anécdotas son infinitas. Y realmente eso es lo que a nosotros nos congratula, con mayor realmente satisfacción y con mucho más agradable. Bueno, señores, vamos a hacer la pausa primera de esta edición, pero hay un movimiento muy particular en el ámbito educativo. Diferentes propuestas electorales se presentan a la elección de los representantes para las ATD, de también listas que se presentan para representar a los docentes en el Consejo Directivo Central. Por lo tanto, bueno, visitas de muchos candidatos, pero además también de las listas locales que están pugnando electoralmente en esta instancia. En un ratito vamos a estar ampliando sobre ese y otros temas. Despertaba el día aquel 1 de noviembre de 1981, cuando el sonido de una sirena anunciaba que había nacido la cardio. Primera emergencia médica móvil del interior del país, segunda en Uruguay y Sudamérica. Antes que en muchas de las grandes capitales del mundo, los salteños contaban con un servicio de asistencia que les acercaba el médico a su casa a las 24 horas del día. Ahora una vida podría salvarse en minutos y nos acostumbramos a las sirenas de la cardio como si hubieran existido siempre. Es imposible concedir asalto hoy sin las ambulancias de la cardio. Son patrimonio asistencial, son parte de la historia. Con la fuerza de su grupo humano, la Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Salto cumple 40 años y con la misma fuerza inicia el camino hacia el medio siglo, protegiendo tu vida siempre. ¿Necesitas efectivo? Mis amigos de Servisalto te ofrecen los mejores planes y además tenés acceso a todos los servicios y promos mientras pagás el préstamo. ¿Qué más querés? Pedilo ahora en servisalto.com o en nuestras redes. No te arriesgues, elegí confiar. Servisalto, 30 años de historias salteñas. La Vuelta a Casa con el equipo más importante. La marca, la marca, humor, notas, premios, música, sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo 101.5. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo, show de goles, las mejores jugadas y todas las emociones de tu equipo favorito. Como nunca antes las viviste. Tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha. Suscribite ya en La Rañaga 37 o llamanos al 473-34550 o 098-896-709. Cablevisión Salto. El cable de los salteños. Aprovecha las ofertas de octubre de Lignor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Cocina combinada Telefunken a solo 450 dólares. Split Brillant de 9000 BTU a 545 dólares. Lignor Hogar en esta primavera. Con todo lo que buscas y más. Taxi Express. 473-22447. 092-24-8004. Viaja por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express. 33 Esquina Uruguay. Taxi Express. Comodidad absoluta. Celebramos los 80 años de Termas del Arapay con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre. 30% de descuento en las tarifas. Con Club del Este. Hasta 6 cuotas. 3 días y 2 noches. Con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos. 473-34096. Y 473-25194. Arapay es de todos. Bueno, les decíamos, hay un movimiento muy particular dentro del ámbito educativo. Se eligen los delegados para las ATD, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y, por supuesto, también se eligen los consejeros dentro del Consejo Directivo Central. Pero, a nivel ATD, hay una lista, la 304, que está, bueno, precisamente informando, dando a conocer su plataforma electoral para ser apoyada. Estuvieron en lo que es la elección de delegados a la ATD. Estuvieron dialogando con nosotros las profesoras Gabriela Moreira y Natalia Fonseca. La lista 304 propone, sobre todo, todas aquellas experiencias de los docentes, ricas experiencias que tenemos en las aulas, se han volcado en propuestas en esta lista. Y lo que buscamos es concentrarnos en el alumno, en el docente y en las familias. Por eso, nuestra propuesta se ampara en siete ejes dinamizadores. Y en base a cada uno de esos ejes, nosotros hacemos diversas propuestas para mejorar la calidad educativa. Básicamente, voy a hablar de una, porque, digamos, son siete y son muchas para explicar, pero básicamente nosotros apuntamos a que dentro de las aulas el docente pueda ejercer verdaderamente su profesión como corresponde, con todos aquellos elementos que son necesarios para atender la diversidad dentro del aula. Por ejemplo, proponemos que la diversificación del aprendizaje de las diversas lenguas, sobre todo la lengua de señas, para poder incluir verdaderamente a los alumnos sordos, que también el sistema Braille sea más difundido y más docentes puedan acceder a la especialización en estos sistemas, que se trabaje con los que secundaria, por ejemplo, se haga cargo de los ayudantes pedagógicos, que hoy por hoy nosotros tenemos alumnos en las aulas, que sus padres son los que tienen que pagar al ayudante pedagógico. Entonces, buscar herramientas para que el docente pueda también mejorar la llegada a ese alumno diverso que hoy tenemos en las aulas. Esa es nuestra apuesta fundamental. Defendemos una educación pública laica, gratuita, obligatoria e inclusiva. ¿El educamiento del trabajo del docente con la familia? ¿Se dan todos los grados? Y la apuesta es a eso, ¿no? Nosotros con la familia siempre, cuando tenés el respaldo de la familia, la trayectoria educativa del estudiante mejora. Digamos, no estás solo en la lucha como docente, sino que nosotros también apostamos a la familia. La familia tiene que estar presente, le tenemos que dar el espacio y nos tiene que acompañar en ese proceso, no quedar separada. Y tanto desde primero, del liceo, hasta sexto, siempre es necesaria el apoyo y la participación de la familia. Y tener presente que nosotros no estamos adheridos a ningún gremio ni nada de eso, sino que tenemos propuestas propias y hay docentes diversos, agremiados y no agremiados, que forman parte de nuestra propuesta. Y otra cosa para dejar bien en claro que nosotros hacemos política educativa, no política de partido. Pensando siempre en temas educativos, no en temas políticos. Y invitarlos a todos los docentes que acompañen la lista 304 a nivel nacional y la lista 204 a nivel departamental. Bueno, y en el marco de lo que es esta campaña, la elección es el próximo sábado, recordamos, está también el maestro Limber Santos. Es candidato a consejero por la lista 1 al Consejo Directivo Central, también con él estuvimos hablando. Una tarea enorme, desafiante, pero posible, y es la que queremos llevar adelante, es visibilizar más al interior, visibilizar las distintas realidades que tenemos en todo el territorio, incluso dentro de un mismo departamento. No es lo mismo la realidad que tenemos en una institución educativa aquí en la ciudad de Salto, que en Belén o en una zona rural del interior del departamento. Eso que son múltiples y muy cambiantes realidades, son las que queremos hacer reflejar en las decisiones de política educativa. Así que una de las primeras acciones que queremos llevar adelante es la de armar equipos por subsistema, por programa, por área y por territorio, para que las compañeras y compañeros que tienen mucha experiencia en distintas modalidades educativas dentro de la educación pública, nos puedan proveer de insumos, de inquietudes, planteos, problemas críticos, porque de eso se trata. La tarea de la representación docente no es solo poner dos lugares a dos compañeros allí en las sesiones del Códicen, sino que todos debemos ser responsables de eso desde donde nos toque trabajar. Bueno, hay algunas preocupaciones que son denominadores comunes en la mayoría de los territorios que hemos visitado y que tienen que ver con la incertidumbre que muchos docentes viven acerca de algunos anuncios de política educativa, otros de líneas técnicas, que no están claros, que se han anunciado en forma de titulares, pero que la falta todavía de contenido concreto genera incertidumbre. Por ejemplo, la reforma curricular. La reforma curricular, reforma de planes de estudio, tanto en inicial como en secundaria, en formación docente, preocupa a los docentes porque no hay nada más claro que el titular de que va a haber una reforma curricular, que se viene una reforma curricular, pero desde nuestra lista lo que proponemos es que de inmediato, a partir ya del primer semestre del año 2022, se puedan convocar extraordinariamente a las asambleas técnico-docentes, que es un organismo consultivo técnico que la propia ley de educación prevé para discutir esas reformas curriculares porque no hay reforma de ningún carácter sin los docentes o que no implique la participación de los docentes. Del mismo modo, algunas opciones que ha dado el Ministerio de Educación y Cultura sobre el Plan Nacional de Educación o sobre políticas educativas, también deben ser discutidas. A nivel de educación media, el anuncio que se ha hecho de eliminar los bachilleratos diversificados es algo que en general ha causado incertidumbre porque no se sabe cómo se va a aplicar eso. La eliminación del bachillerato cuando uno llega a ser quinto científico, biológico, humanístico, esa decisión que hay que tomar, bueno, parecería que, a juzgar por lo que se ha dicho desde el Ministerio de Educación y Cultura, que eso se va a eliminar y que la diversificación se va a reducir a una cuestión de énfasis en el sexto grado. Señores, otros temas, y en este caso, varias personas han sido detenidas por una rapiña ocurrida en un comercio de la zona norte de la ciudad. Los hechos comenzaron a gestarse sobre la hora 8 y 42, cuando personal policial recibe una denuncia por parte de una persona mayor quien indicó que minutos antes al comercio ubicado en calle Bolivia y camino del Éxodo, llegaron dos hombres y dos mujeres, los que mediante amenazas les sustrajeron 5.000 pesos uruguayos y una bolsa de masas dulces dándose a la fuga. Lo hicieron en un auto marca Volkswagen color rojo con la chapa matrícula colocada en el parabrisas delantero. Es así que, a través de las cámaras de videovigilancia, se localiza un auto con similares características circulando por calle Acuña de Figueroa hacia el este, tomando luego por calle 33 hacia el sur. Personal del Pado, que realizaba recorridas por la zona, ubica, en calles Larrañaga y Cuarén, al auto y junto al mismo, una femenina menor de edad. Puestos los hechos, en conocimiento del fiscal de turno dispuso derivar a investigaciones, coordinar con policía científica para relevamiento del vehículo e incautación del mismo. Con respecto a la adolescente, se dispuso que la misma permanezca detenida, se realicen los trámites de rigor, sea averiguada en presencia de un mayor responsable y se realice acta a policías actuantes, testigos y denunciante. Minutos después, personal policial concurre a calle Lavalleja y Sarandí, derivados por un llamado al 911, donde habían personas extrañas en un terreno baldío. Al arribar al lugar, desde el interior de una vivienda, se observa salir a una femenina mayor de edad, la cual no estaría ajena al hecho, siendo trasladada a investigaciones. Al continuarse con la búsqueda de los demás involucrados e ingresar al domicilio, se avista a un masculino, el que coincide con la descripción aportada por la denunciante, dándose a la fuga por los fondos de las fincas, siendo posteriormente detenido, agazapado, entre un cañaveral existente en un terreno baldío. Tras estas instancias, se dio paso a la Fiscalía y posteriormente a la Justicia, y se continúa trabajando para dejar el hecho totalmente aclarado. Bueno, ¿qué temas vamos a estar tocando en el segmento deportivo? Ya lo adelantamos. Bueno, por supuesto, fútbol en la noche de hoy, dos partidos en el Dickinson, y además, transmisión en vivo e indirecto a través de las pantallas de Cable y Sonsanto, con lo que será el partido entre el conjunto del tanque, el equipo del Barrio Burton, ante universitario, dos partidos se van a jugar en la noche de hoy, ya está, bueno, fijada la actividad del fin de semana, entramos en las tres últimas fechas, que es el torneo acumulado, y hay que, seguramente los equipos, además, se están evaluando los cruces, futuros cruces, más allá de que el primero del acumulado se mete directamente a la liguilla, pero seguramente hay varios clubes que con este final del acumulado están un poquito barajeando y relojeando qué rival pueden tener en el plan. Así que, bueno, los resultados de hoy podrían en algo cambiar la... Y uno va a ir barajando, ¿no? ¿Con quién me cruzo? Porque eso seguramente lo piensan los equipos. Bueno, tendremos mucho deporte, hacemos la pausa y ya regresamos. Ajupensal te regala un auto y una moto cero kilómetro. Cumplimos nuestro 75 aniversario y lo festejamos con dos grandes premios. Una moto 110 centímetros cúbicos y un Suzuki alto cero kilómetro. Hoy mismo tenés que tener tu bono colaborador. Llévate dos números por solo 100 pesos. El sorteo se realizará con la lotería de fin de año. Comprá tu bono colaborador en Kioscos El Águila, El Once, Cachito y Kiosco en Plaza Artigas. ¿Cuáles son las fortalezas del Liceo Bafarreira que ahora extiende su bachillerato? ¿Inglés? ¡Yes! Deportes. En el campus. ¡Robótica! ¡Wow! Si querés completar el quinto y sexto del bachillerato, vení en... ¡Bafarreira! La Vuelta a casa con el equipo más importante. Pero si le ponen la canción... La marca, la marca, humor, notas, premios, música, sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo 101.5 ¡Tremendo! ¡Siempre Juntos! Despertaba el día aquel primero de noviembre de 1981 cuando el sonido de una sirena anunciaba que había nacido la cardio. Primera emergencia médica móvil del interior del país. Segunda en Uruguay y Sudamérica. Antes que en muchas de las grandes capitales del mundo, los salteños contaban con un servicio de asistencia que les acercaba el médico a su casa a las 24 horas del día. Ahora, una vida podría salvarse en minutos y nos acostumbramos a las sirenas de la cardio como si hubieran existido siempre. Es imposible conceder asalto hoy sin las ambulancias de la cardio. Son patrimonio asistencial, son parte de la historia. Con la fuerza de su grupo humano, la Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Salto cumple 40 años y con la misma fuerza inicia el camino hacia el medio siglo protegiendo tu vida siempre. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo, show de goles, las mejores jugadas y todas las emociones de tu equipo favorito como nunca antes las viviste. Tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha. Suscribite ya en La Rañaga 37 o llamanos al 473-34550 o 098-896-709. Cablevisión Salto El Cable de los Salteños Celebramos los 80 años de Termas del Arapey con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre 30% de descuento en las tarifas con Club del Este hasta 6 cuotas 3 días y 2 noches con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos 473-34096 y 473-25194. Arapey es de todos. Castro cumple 31 años y tira la casa por la ventana. Festejamos nuestro aniversario con los mejores precios para vos. Oferta aniversario Baño completo con pintura incluida 345 dólares. Mampara de baño con vidrio templado 219 dólares. Las ofertas del aniversario de Castro las encontrás en nuestras casas de todo el país por el 0800-8308 o en castro.com.uy Te lo enviamos a tu casa. Abrimos sábados y domingos. Ver locales en castro.com.uy Cumplimos 31 años ampliando nuestra oferta. ¿Cómo haces, Castro? Bien, señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Todavía queda mucha tela por cortar y derivaciones, comentarios a propósito de lo que fue el pasado lunes de la noche del Consejo Superior y de los fallos. Finalmente, los puntos que gana Saladero sobre el conjunto del tanque para meterse arriba en la tabla de posiciones en este torneo acumulado muy corto de 11 fechas y además, bueno, lo esperado porque también obviamente puede tener o va a tener incidencia a futuro en cruces de playoff o mismo clasificación directa a la liguilla y era la situación que se daba entre el conjunto de Salto Nuevo Ferrocarril y Deportivo Artigas los dos partidos que había ganado Salto Nuevo 3 a 1 ante el conjunto de Ferrocarril en un gran partido de Salto Nuevo de la mano en aquel momento de Rodolfo Lolo Aguirre y después la victoria ante el conjunto de Deportivo Artigas finalmente la inhabilitación de Cristian El Chavo Rodríguez el golero de Salto Nuevo bueno, en esos dos partidos hace que el conjunto Albiverde pierda los seis puntos quedan nueve por jugar de cualquier manera tiene chance todavía de llegar Salto Nuevo a cruces de playoff pero son muy importantes los puntos que ha perdido que ha dejado por el camino en este caso el conjunto de Salto Nuevo a propósito de la inhabilitación de Rodríguez que se pierde además seis meses de poder jugar dentro de lo que es la Liga Salteña muchos comentarios en los corrillos en la vereda en las calles ni hablar en Salto Nuevo por cómo de alguna manera se dio conocimiento a esta situación bueno comentarios que maneja la gente de Salto Nuevo que no los ha querido expresar por parte de su dirigencia que se guarda en definitiva los comentarios que hicimos hablar en la mañana de hoy justamente con el presidente de Salto Nuevo con el doctor Gonzalo Leal y no ha accedido simplemente se mantiene como objetivo bueno pelear estos nueve puntos ingresar a lo que es la etapa de playoff y después tratar de buscar el título pero sin duda si no hubiese sacado los puntos al Salto Nuevo bueno otro sería el cantar de cualquier manera Salto Nuevo conocía de la irregularidad reglamentaria que había por parte del propio jugador en definitiva bueno supensión al jugador y Salto Nuevo que se queda seis puntos por jugar y muchos comentarios en el medio que por lo pronto por ahora nadie se anima a decir públicamente saliendo en prensa porque hay a ver ciertas entre comillas algunas acusaciones a dirigentes y hasta bueno entrenadores por allí que conocían de la situación para que luego se hicieran los reclamos los reclamos vinieron desde el lado de Ferrocarril y Deportivo Artigas no involucra a nadie pero en definitiva fueron los dos equipos a los cuales enfrentó Salto Nuevo y finalmente le ganó en la cancha pero en los escritorios terminó perdiendo los puntos dos partidos se juegan en la noche de hoy en el Estadio Dickinson en lo que es partidos atrasados correspondientes a la primera fecha hay que hablar de que van a jugar 19-45 y que será transmisión a través de la pantalla de cable edición Salto el tanque ante el conjunto de Universitario partido que va a 8-4 de la noche con el arbitraje de Fernando López en tanto que a segunda hora Deportivo Artigas Ferrocarril 21-45 con el arbitraje de Robert Aguirre con la tabla de posiciones ya consumados lo que son los fallos en este caso a favor del conjunto de Saladero y a favor del conjunto de Salto Nuevo de Deportivo Artigas y Ferrocarril bueno los cruces antes de que se jueguen los partidos de la noche de hoy son los siguientes en caso de que bueno están primeros con 17 puntos Ferrocarril y Gladiador el tema que por saldo de goles le favorece al conjunto de Ferrocarril en primer lugar y estará clasificando a la liguilla en ese caso si con los fallos del lunes hubiese terminado el acumulado los cruces serían entre Gladiador Universitario Saladero el tanque y Seibal ante River eso hasta el lunes a la noche en caso hoy que se dé cierta lógica y por cómo viene en el campeonato una victoria de la U sobre el conjunto del tanque y una victoria de Ferrocarril sobre el conjunto de Deportivo Artigas bueno Ferrocarril se metería directamente ya como campeón del acumulado y a la liguilla y los cruces del segundo al séptimo serían Gladiador ante el conjunto del tanque Saladero ante River y Universitario ante Seibal es cierto faltan tres fechas pero ya los equipos y los entrenadores están tomando nota de que a ver qué cruces nos pueden convenir más allá de que bueno hay que ganar a todos en definitiva pero también se animan los equipos también a reservar jugadores a darle minutos juveniles a ver un poco cómo son estas últimas tres fechas pero quien te diga que no mira o no analiza los futuros cruces en ese caso me parece que la está de alguna manera como dicen en la calle hoppeando en definitiva porque a todo el mundo le interesa eso es lo que puede pasar en este plano a falta de tres fechas y hay que decir otro detalle más 12 partidos se van a jugar en el estadio Dickinson en la última semana es decir jugamos 12 el pasado fin de semana el sábado 12 el domingo 4 esta noche 2 más 6 2 que van el viernes 2 que van el sábado y 2 que van el domingo 12 partidos en el estadio Dickinson en esta semana no hay campo de juego que aguante ni monumental de Núñez 12 partidos en definitiva hay que ver la magia que va a tener que hacer Pedro Sánchez quien es el encargado del estadio en definitiva para saber en qué condiciones tiene que llegar el estadio Dickinson que tiene que llegar en las mejores condiciones para jugar la liguilla donde es el centro de atención no solamente los que van domingo a domingo sino otra clase de espectadores que espera la liguilla para ahí y hay que presentar el estadio de la mejor manera y ni hablar para lo que es la televisión a través de cable edición salto o sea que mucha tarea por ahora no hay miras de parar de jugar en el estadio hay que ver de alguna forma hay que darle una pausa un respiro al estadio para que luzca de la mejor manera para lo que es la instancia final la definición de la liguilla esto en cuanto al fútbol hay que hablar también de actividades de fútbol pero en este caso femenino que se van a estar realizando en la jornada de hoy en la unidad número 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación allí la actividad entre internos a nivel de femenino y también equipos que vienen del interior del departamento de una nueva actividad que se estará haciendo en la unidad de INR como ya hace un tiempo venimos trabajando en conjunto con las actividades de deporte bueno en este caso es el fútbol femenino nada invitar a la gente que pueda arrimarse y bueno agradecer a Joaquín Correa por la coordinación bueno agradecer a la gente de INR por la invitación y bueno desde el área de deporte sumando a una actividad más de deportes y esta es la primera incursión que se hace en un despliegue de fútbol 7 femenino que para nosotros no es menor esta instancia no es menor el reconocer a las instituciones que aquí están presentes a la junta departamental al impulso de la dirección de deportes y al apoyo de otra gente que no está acá pero que sabemos que da una mano grande que es el caso de Álvaro que ha hecho una contribución enorme con la unidad con la entrega de las camisetas que aquí vemos y a su vez a Salto Fútbol Club con la asignación de pelotas este próximo miércoles 27 a las 15.30 horas conjuntamente con la dirección de deportes y unión juvenil de Colonia Itapevi se estará llevando a cabo el primer encuentro de fútbol 7 femenino en la unidad la unidad número 20 es una unidad mixta que tiene a varones y a mujeres es una de las unidades penitenciarias que mayor concentración femenina posee en el interior del país que a su vez tiene alojados a madres con hijos tiene mujeres y a madres con hijos entonces este tipo de instancias en pos de la convivencia en pos de distender determinados índices de violencia para nosotros son primordiales en los procesos de gestión así que nuevamente muchas gracias y a las órdenes y la invitación a los cuadros que quieran sumarse desde la junta departamental desde la comisión de juventud y deporte es de orden agradecer y felicitar felicitar por el trabajo en territorio que vienen realizando las distintas reparticiones de la intendencia descentralización deportes y este trabajo hermoso que viene realizando en pos de lo social el INR de número 20 aquí en Salto de ese trabajo en territorio se desprende ese trabajo social ese trabajo con la gente el trabajo mano a mano con la gente y en ese trabajo de descentralización que se ha venido realizando en el interior de nuestro departamento hemos llegado a esto que se va a dar el día miércoles traer a las chicas del interior de nuestro departamento del Uruguay Profundo como nos gusta llamarle a esta actividad deportiva pero más que nada lo social rescatar siempre lo social bien allí la palabra de Carlos Paladino desde la junta departamental Ana Cuna Rafael Sosa Pintos de la coordinación deportiva de la intendencia y además María de los Ángeles Machado director de la unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación el fútbol femenino en la tarde de hoy así justamente en la zona este de la ciudad cambiamos de tema hablamos de mini básquetbol la hora se cumplió una linda jornada allí en Costanera en Norte canchas que se estuvieron dispuestas allí sobre la sobre ese lugar sobre la Costanera en un marco ideal la participación de los chiquirines de la familia vamos a compartir justamente el video y también la palabra del presidente de la liga satélite de básquetbol Renzo Giacometti esta era lo que pasaba allí en Costanera Norte el día acompañó imponente y bueno la verdad que la idea nuestra era juntar un poco a los gurises y gurisas hasta 12 años y bueno la verdad que se está llevando todo muy lindo bueno como hablábamos más de 200 gurises y gurisas bueno los entrenadores y la gente de colaboración y los padres que la idea era esa que vengan todos en familia y sumar también a nuevos gurises y gurisas por supuesto así que bueno la verdad que el primer ovario este desencuentro se hizo por por el día internacional de mini básquet que fue el 12 de octubre se postergó porque hace 15 días llovió entonces digo se postergó es una cosa que se está haciendo a todo nivel de Uruguay y bueno la verdad que lo que hemos visto del otro encuentro este fue el más grande por la cantidad de gurises y bueno la verdad el que está mirando el que va a mirar invitarlo que venga al básquetbol de chiquito de 5 o 6 años varón y mujer vuelvo a repetir niño y niña así que bueno la idea es invitarlo a todos y bueno sumar gente al básquetbol y seguir trabajando que estamos para eso bien allí toda la actividad entonces que se llevó a cabo en Costanera Norte con los tableros con los aros con los chiquilines disfrutando de un día magnífico el pasado fin de semana aquí en la Costanera con el básquet con las chicas y los chicos en definitiva desde ya muy temprana edad disfrutando del deporte sobre todo reiteramos en la noche de hoy 19.45 estaremos junto con Facundo Marciote a través de la pantalla de Cablevisión Salto para el complemento de lo que es atrasada partidos atrasados por la primera fecha en este caso en vivo en directo el partido que van a sostener el tanque ante el conjunto de universitario partido correspondiente a la primera divisional A por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión el fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto partidos en vivo show de goles las mejores jugadas y todas las emociones de tu equipo favorito como nunca antes las viviste tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha suscríbete ya en La Rañaga 37 o llamanos al 473 34550 o 098 896 709 Cablevisión Salto el cable de los salteños 8 sea 9 10 10 16 16 Castro cumple 31 años y tira la casa por la ventana Festejamos nuestro aniversario con los mejores precios para vos Sofá cama, 11.990 pesos Living Simil Ratán para jardín, 9.990 pesos Las ofertas del aniversario de Castro las encontrás en nuestras casas de todo el país Por el 0800-8308 o en castro.com.uy Te lo enviamos a tu casa Abrimos sábados y domingos Ver locales en castro.com.uy Cumplimos 31 años ampliando nuestra oferta ¿Cómo haces, Castro? Comenzá la tarde con los mejores clásicos de la historia Víctor Hugo Solís y Estación Central Los 70 Los 80 Los 90 Música Clássia Los 21 La radio en vivo La naturaleza es sabia Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado Pero nuestro mundo está dañado Y muchos animales se convierten en plagas Transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes Desde 1981 Nos especializamos en la prevención y control de plagas Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES Por salud ambiental Por salud ambiental Split brillante de 9000 BTU a 545 dólares Glyck Norgar en esta primavera Con todo lo que buscas y más Bueno, un evento de primer nivel se estará desarrollando en el Teatro La Rañaga en la noche de hoy 20 horas La presencia del Ballet del Sodre En este caso ayer se le hizo un reconocimiento a la directora artística María Noel Richeto Tenerlos en Salto es un orgullo, es un placer Estábamos hablando anteriormente ya hace bastante tiempo que estuvieron por el departamento Y bueno, esa bienvenida se ha hecho doble y más gratificante Simplemente agradecer, agradecer al Sodre Agradecer a todos aquellos que estuvieron del otro lado en estas semanas de organización Y agradecer poder nuevamente volver a elegir Salto Me da mucho gusto La Gira Nacional es una instancia que a nosotros nos hace muy bien Que a la ciudadanía le hace muy bien Porque es sacarnos del entorno y de las comodidades que tenemos en Montevideo Para adaptarnos a los escenarios nacionales Que son divinos, que sí son más pequeños Y que de repente se hace un esfuerzo tremendo No solo de la parte de los bailarines Si del esfuerzo técnico también Ustedes habrán visto que están todos los técnicos montando Son prácticamente 20 técnicos del auditorio Y que bueno, que todo el equipo se adapta a las necesidades del lugar Es una instancia que nos gusta Que los bailarines se sienten motivados de cambiar de aire De salir de Montevideo De compartir lo que hacemos en la capital Y de recibir todo el cariño que tienen la gente del interior Así que nada, solo agradecimiento Esperamos seguir volviendo más a menudo Si Dios quiere, porque tienen un maravilloso teatro Muchas gracias Para nosotros esto es parte, gran parte De nuestra proyección cultural De poder acercar este tipo de espectáculo Al pueblo, a la gente Digo, que sea, sabemos, digo, de que tiene sus costos Pero bueno, nosotros también tenemos ahí un plan social Para este tipo de situaciones En donde puedan, sobre todo Tomando en cuenta nuestra reciente Escuela de ballet acá en Salto Que empezó este año con enormes dificultades Porque justo viene la pandemia Y hubo que hacer hasta clases virtuales Con los chicos y las chicas Y que puedan contar con este espectáculo Realmente es un incentivo para ellos Es un estímulo sobre todas las cosas De poder ver lo mejor del ballet nacional En su propia casa Donde ellos practicaban y todo Y además, bueno, queríamos también hacer un reconocimiento De la Intendencia de Salto El Intendente de Salto y el Pueblo Salteño En reconocimiento a María Noel Richeto Por su invalorable aporte y compromiso con la cultura Salto, octubre 2021 Merecido Bueno, semana de la salud bucal Décimo sexta semana de la salud bucal Se sigue adelante con lo que es el Plan Nacional de Salud Bucal En todo el país Pero además también se han reforzado algunos servicios E incluso con el ingreso de algunos otros profesionales Esto se anunció ayer con motivo de precisamente El lanzamiento de la semana El año pasado se hizo el nuevo lanzamiento De lo que fue la mejora del plan Este plan sobre las cosas que dijo el presidente De las cosas que estaban bien se iban a mantener Hemos estado el año pasado en Paisandú En el relanzamiento de lo que fue El plan de aparatos para los niños Aquellos que necesitan la formación del maxilar Y hoy veíamos con alegría Una cantidad de niños ya contando con sus aparatos O sea que el sistema está funcionando Se ha aumentado Y así como hoy decía Cipriani en el discurso Los 400 odontólogos que hoy existen En la periferia de Asia Y en todo el sistema Para justamente estar asistiendo A esta cantidad de niños y gente grande ¿Es significativo o tiene otro valor para usted Acompañar este plan? Justamente María Auxiliadora de Gado Sin duda La señora María Auxiliadora Ha sido una referente en el tema Para mí es un honor hoy en día estar acá Acompañando este plan impulsado por la señora Y tanta gente que la ha rodeado Desde que empezamos en el Palacio Esteves A estar en la oficina Y planificando todo el proyecto de Sembrando Que Sembrando es sobre emprendimientos Estábamos con el equipo de ella De salud bucal De cual después lo absorbió ACE Y hoy en día acá está presente También parte de ese equipo Este es un plan que antiguamente venía funcionando Dentro de Presidencia de la República Que lleva el nombre de María Auxiliadora de Gado Y ahora pasó a las órbitas de ACE Y bueno, es un plan en el cual nosotros tenemos Hoy en día 430 odontólogos trabajando Tenemos dos móviles Que son dos ómnibus Que son consultorios rodantes Y estamos haciendo control y tratamiento A nivel de todas las escuelas del país Es importante destacar acá Lo que es referente al tratamiento Siempre estos programas se referían mucho A lo que es realizar diagnóstico Y tratar pequeñas caries de punto Nosotros estamos trabajando en lo que es La ortopedia maxilar O sea que estamos, para que la gente lo entienda Colocándole los aparatitos a los niños Que tanto costo lleva y que a veces muchos padres Y sobre todo usuarios nuestros No pueden afrontar Por lo que implica el costo del aparato Y después el costo y el control del tratamiento Nosotros hacemos pesquisas Se diagnostican Se tratan los problemas bucales que tienen los niños ¿Verdad? Como se debe tratar Y como se tratan en cualquier medio Y le colocamos al que necesita Los aparatos de ortopedia Llevamos a este momento Estamos llegando casi al número 800 De los niños bajo este tratamiento Con estos equipos Y quiero destacar algo Nosotros pasamos de 360 a 430 odontólogos Estamos realizando esta nueva prestación Pudimos colocar a nivel de todo el país 40 sillones odontológicos nuevos E hicimos 6 policlínicas nuevas de odontología Y manejándonos siempre con la gestión El tiempo ahora para actualizar La información económica Presenta Banco República Por sus 125 años Nuestro mayor valor Son todos los uruguayos Bien, en Pizarras de la República Tenemos que el dólar cotiza A 42 pesos con 40 a la compra 44 con 80 a la venta El peso argentino 7 centésimos a la compra 46 centésimos a la venta Real, 7 pesos con 30 a la compra 9 pesos con 30 a la venta Euro, 47 con 99 a la compra Y a la venta 53 pesos con 45 centésimos Banco República Por sus 125 años Nuestro mayor valor Son todos los uruguayos Bueno, les decíamos Hoy una máxima de 35 grados En principio En lo que ha previsto Inumet Claro y algo nuboso Durante todo el día Jueves una mínima de 13 La máxima estará en el entorno De los 34 grados También claro a algo nuboso Viernes 13 la mínima 32 la máxima Algo nuboso y nuboso Estas temperaturas así altas Se van a estar manteniendo Seguramente hasta el comienzo De la próxima semana Donde habría algún desmejoramiento Por esta zona del país Pero ese dato lo afinamos más Sobre el fin de semana Señores, gracias por habernos Acompañado el reencuentro En nuestra próxima edición Que pasen ustedes muy bien Presentó este programa Salto Grande Le ponemos energía al desarrollo Acompañado el reencuentro Acompañado el reencuentro Gracias por ver el video